Venga tío, vamos a llamar a esta casa Vale Pablito, pero te toca llamar a ti Vale Arturo, pero no nos van a dar caramelos porque mira el disfraz que me llevas Así no asustas a nadie Pero Pablito, ¿cómo que no? Si voy de payaso maléfico Tú sí que no das miedo Que yo no doy miedo Vale, mira ¡Ay! Pero madre mía, pero vaya susto me he dado, eh Truco, trato Oye Pablito, me dan muchísimo miedo, eh Hola María Jesús, ¿me puedes dar unos caramelos por favor? Venga, que os doy un par de caramelitos Toma, un par de caramelitos por ahí Muchas gracias Ah, pero los niños de ahora Hermano, ¿este dónde está, tío? Brother, perdona por llegar tarde, tío Ya estoy Brother, ¿tú no te ibas a disfrazar este año? Tío, voy de Scream Ya, por eso, si vas igual que todos los días Menudo fantasma eres Qué gracioso eres, eh ¿Y tú qué? ¿No vas disfrazado? Hermano, yo tengo los huevos y la máscara Venga tú, vámonos al polígono A ver cuántas se han disfrazado de Cackwoman o de Policía Sexy Ahí va tú, la casa de Manolo Ahí va, ¿otro huevo? Te cago en los niños de los huevos ¿Cómo? Que todavía no estás suscrito al canal Suscríbete en menos de tres segundos O si no, voy a tu casa Tres, dos, uno Gracias por suscribirte